El jurado que otorgó el Premio Nacional de Teatro tuvo en cuenta su notable participación en sesiones de la Escuela Internacional de Antropología Teatral bajo la dirección de Eugenio Barba. La también doctora en Ciencias, profesora titular y fundadora de la Facultad de Artes Escénicas de Lisa, ha sido en casi cinco décadas pilar fundamental de la formación de las nuevas generaciones de teatristas en Cuba. Además, ha hecho innumerables aportes desde su condición de asesora de Teatro Buendía. La verdad es que yo nunca pensé dedicarme al teatro. Yo me iba a dedicar a la investigación literaria. Pero cuando me gradué de la Escuela de Letras, como dije en mis palabras de agradecimiento a los maestros de la Escuela de Letras, fui ubicada aquí a hacer un servicio social que se suponía que durara tres años. Pero cuando yo llegué a Lisa, como siempre digo, me enamoré del paisaje, me enamoré del teatro, me enamoré de la enseñanza. La trayectoria de Carrió ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera. Sus ensayos y estudios como dramaturgia cubana contemporánea y recuperar la memoria del fuego han sido ampliamente elogiados por especialistas cubanos y extranjeros. Cuántas personas en el planeta han tenido el privilegio de fundar una universidad de nuevo tipo, que herede la tradición académica, universitaria, cubana y del mundo, pero que a la vez pueda renovar sus métodos de enseñanza, su concepción de las artes. Fue un acto de seducción, de enamoramiento y ahí después entonces apareció el compromiso, la responsabilidad. De pronto sentí que mi seminario de investigación teatral, que mi seminario de dramaturgia, que mis clases de literatura, estaban sembrando semillas que iban a fructificar. Y han fructificado extraordinariamente. Es decir, he graduado más de 40 promociones. De esta manera dio inicio el curso escolar en la Universidad de las Artes, ISA. En el Salón 1 de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del ISA, se llevó a cabo la presentación del libro, Ese Espacio Azul, que nos corona, Historia y Cine en el Mayor, de Rigoberto López, el cual fue presentado por Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine. Además, fue informado que el perfil diseño escénico de la carrera de arte teatral abrirá el próximo 4 de septiembre, una unidad docente en la empresa Tecnoescena. Una veintena de estudiantes podrán ser beneficiados con esta oportunidad, que facilita los procesos de formación académica y responde a la demanda de profesionales que hoy tienen las artes escénicas. Ivania Williams y Claudia Lugo, Noticiero Cultural.